¡Qué bueno que siguen con nosotros en Fiestas y Personalidades! Porque recibo a un artista, me quito el sombrero, les doy las gracias por estar en este set. Porque cuando tienen tanto trabajo, una trayectoria tan hermosa, pues a veces no tienen tiempo de venir a los programas de televisión. Yo les dije, Dayana, aumento para ti. Señores, de verdad que tener este músico, este jazzista, este dominicano, aunque lo vean un poquito oriental, pero es dominicano. Bienvenido, Pen Bian San. ¡Ay, qué chulo! Gracias, gracias. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Dime. Yo sé que hay muchos éxitos, pero vamos a iniciar de ese descendiente de chino, tu papá es chino, que vino a Santiago como inmigrante y que tú te desarrollaste dominicano, ¿cuál? Te verían, te relajaban, ¡ay, el chino! Pero, ¿eres un dominicano? Bueno, además de mi papá, mi mamá era mitad china y mitad dominicana. ¡Oh, yo pensé que solo era dominicana! No, yo tengo tres abuelos chinos y una abuela dominicana. ¡Ok! Pero nací y me crié en Santiago, o sea, que yo soy dominicano. El chino de nombre y de cara solamente. Están con parones, que son los Santiago y tú viniste a nacer allá para que también tengan ese orgullo, ¡conchale! Pero bueno, igual somos dominicanos, Pen Bian, has tenido una trayectoria de mucho trabajo, muy hermosa. Háblame de esa niñez en Santiago, que después te fuiste a estudiar a los Estados Unidos. Bueno, yo soy el menor de nueve, hermanos. ¡Nueve! ¡Pero productor! Sí, mi papá no vaya a mucha televisión. Entonces, a tres de mis hermanas se les ocurrió empezar a estudiar música cuando yo tenía ocho años, algo así. Y la pusieron en clase de música a las tres. Hasta le compraron un piano. Pero quien se ponía de noche a tocar, a sacar piececita era yo. Ellas lo fueron dejando una por una. Y yo le pedí a mis padres que me pusieran a mí en clase de música. Y ellos accedieron. Yo empecé en lo que le dicen la Escuela de Bellas Artes, en Santiago. En Santiago. Que realmente es el Liceo Musical José Ovidio García. Entonces, yo empecé estudiando violín. Pero no duré ni un año. Realmente no me identifiqué mucho con el instrumento. Estudié un poco de piano. Pero el instrumento clásico que me cautivó fue el cello. Y yo estudié el cello como por seis o siete años. Hasta que caí en las garras de la música popular. Me enamoré del ojo eléctrico. Y dejé la música clásica. Tuve la mala influencia de otro santiaguero artista que fue Víctor Víctor. Que era muy amigo de mis hermanos. Entonces, él me dañó. Te dañó. Me enamoré de la música popular y del jazz sobre todo. Entonces, por ahí seguí junto con Vitico, Jochi Sánchez. Una serie de músicos en Santiago que realmente hicieron que yo me enamorara más de la música. Yo estudié en la universidad. Me gradué. ¿Qué tú estudiaste aquí? Yo tengo una licenciatura en educación. En educación. De la Pucamayma. Pero tan pronto le entregué el título a mi papá y le dije, mire, yo lo que quiero es ser músico. Entonces, ahí fue que él me dijo, bueno, si tú quieres ser músico, ¿dónde tú quieres estudiar música? Yo le dije, yo quiero ir a Boston, a Berkeley College. Ahí fue que decidí irme a vivir allá. ¿Allá duraste qué tiempo? En la universidad duré dos años y medio, pero en Boston duré casi ocho años. ¿Casi ocho años? Porque después que yo me gradué ahí en Berkeley, me quedé trabajando en la universidad un tiempo. Entonces, después decidí venir y aquí ya hacer carrera en mi... ¿Te casaste? Varias veces. Él se ríe. Él se ríe como que me dice, hijo de papá. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, tengo cinco. Pero de esos cinco incluyo un hijo político, o sea, la palabra hijastro es muy fea, pero un hijo de mi primera esposa, pero que tenemos relación padre e hijo. Y después de eso tengo cuatro hijos más. Cuatro hijos más. ¿Alguno músico? Sí. De hecho, el más joven de los varones se graduó también en Berkeley. Él estudió música para películas. Se quedó en Boston. Y hemos hecho incluso trabajo juntos. ¡Ay, qué lindo! Pero hablando de trabajo juntos y de cine, tú fuiste de los pioneros también en el cine haciendo música. Y nominado, premio Cassandra, premio Soberano, estuviste Perico Ripiao, me parece. Sí. Nueva York también. Yo hice las dos Nueva York, Nueva York 1 y 3, o sea, que no hay dos. No hay dos. Exacto, locura de Ángel Muñiz, pero muy interesante. Yo nunca imaginé que iba a hacer música para películas. De hecho, cuando yo estudiaba en Berkeley, tenía una compañera de clases venezolana que me decía, pero coge algunas clases de música para películas. Y yo, ¿y cuándo en República Dominicana yo voy a hacer alguna película? Porque en esa época no se había hecho nada. Y no tenía aquí ni dos años cuando Ángel Muñiz se me acercó y me propuso trabajar con él en Nueva York. Y de ahí para adelante he hecho Perico Ripiao, como tú bien dices. También hice la película de Luisito Martí, Los Locos También Piensan. Y ahora recientemente con mi hijo hicimos hace un año, año y medio, el documental Isla de Dos Repúblicas. Bueno, y hace poco yo hice la música de La Familia Espejo. ¡Ay! Pero tú ves, no leía hasta ahí. La Familia Espejo también. Es que eso todavía no está publicado, pero sí, eso fui yo que lo hice. Y, Benvian, ¿con qué músico popular tú comenzaste a trabajar a nivel nacional o internacional? Bueno, cuando yo regresé de Boston, mi primer trabajo así importante, a ver si me confundo la fecha, pero yo trabajé primero, tuve un chance de trabajar, hacer un arreglo a Sergio Vargas, a otro a Quinito. Pero el primer proyecto así entero que yo pude hacer fue con Miki Taveras. No sé si tú lo recuerdas, él fue cantante de Wilfrido Vargas y fue el compositor de La Ventanita. Entonces yo le hice una producción a él, que iba a ser de merengue, pero se nos ocurrió a nosotros dos hacer una salsa. Y cuando el disquero Bienvenido Rodríguez la halló en salsa, se olvidó, engavetó todos los merengues que grabamos. Y le hice una producción de salsa con otros arreglistas de salsa puertorriqueños y conmigo. Entonces eso fue la primera producción importante. Después de eso está la producción de Félix de Óleo. Me encanta. Que fue como la primera que me puso en el panorama aquí, porque Miki Taveras se pegó por en Colombia y en Paramá, en Sudamérica. Pero aquí la primera producción que yo hice que me dio a conocer fue la de Félix de Óleo. Pembian, cuando un artista se acerca a ti, te deja crear solo, te dice, mira, yo tengo esta idea. Porque poner el sello de Pembian San en cualquier disco, en cualquier producción, ya es garantía de éxito. Bueno, depende del artista. Depende del artista. Yo trabajo mucho con, somos socios en producción y eso, con Frank Seara. Y Frank me da mucha libertad, pero al mismo tiempo me da muchas pautas. O sea, el compone la canción y me dice, mira, yo la siento con este ritmo, siento que debe empezar tal y tal instrumento. Y de ahí yo tomo y dejo. Si es diferente a lo que él tenía en mente y a él le gusta, pues lo dejamos así. Si no, vamos negociando. Hay otros artistas que yo hice lo que yo pensaba que debía hacer. En el caso de Félix de Óleo, él me dio las canciones, yo las escogí. Y de ahí para adelante yo hice lo que yo sentía que la canción pedía. De la nueva generación, ¿con quién? Aparte de tu hijo, que es un músico también, ¿con quién has trabajado? ¿Qué te ha alado? ¿Qué te ha dicho? Maestro, venga, ¿qué con usted? ¿Qué quiero trabajar? Bueno, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en el grupo que tengo en Retro Jazz, he tenido la oportunidad ahora de trabajar con jóvenes que no son cantantes, son músicos. Y eso ha sido una experiencia muy interesante porque son jóvenes que han sido estudiantes míos en la UNFU donde yo doy clases también. Pemian, en Premio Soberano, ¿tú ganaste producción de jazz o producción clásica? No, producción del año. ¿Producción del año? Que fue, creo que fue la primera vez que una producción de jazz ganó como producción del año, que fue el primer disco de Yaceando el Cancionero Dominicano. ¿Eso fue qué año? Uf, hace como 10 años ya. Hace como 10 años. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa porque cuando regresemos sí vamos a hablar de Retro Jazz, del 2011 para acá, de dos exitosos conciertos que acaba de tener Pemian y su grupo y todo lo que es ese aporte que le ha hecho a la música desde que él dijo, yo voy a ser músico. Continuamos con este músico dominicano talentosísimo y nosotros volvemos y decimos un honor que esté en el set de fiestas de personalidades, Pemian San. El honor es mío también. Ay, Dios, señores, este programa está muy bueno porque no tenemos la oportunidad siempre, tú siempre estás trabajando, si voy a un concierto, si voy a algo, no tengo la oportunidad de quizás de hablar contigo aquí como que tú estás hablando y no es solo para el público, yo babeo con lo que tú me dices porque la calidad de la música, porque la gente es jazz y a veces dice jazz es como para clase alta, eso cambió hace mucho tiempo, el jazz es para todos. Eso es lo que yo quisiera, que la gente entendiera que no es una música para élites, es una música que nació de los esclavos americanos, entonces lamentablemente la gente la identifica como con un público muy selecto y no debería ser así, yo creo que es una música que es la música clásica del siglo XXI, yo creo que la gente ejercita su materia gris cuando escucha jazz y yo creo que eso es lo que a mí me mueve, retar a la gente, a que no sea lo obvio de uno o dos acordes, sino de que hay más acordes, más notas, que el músico puede improvisar, que hay conversaciones entre los músicos, entonces yo creo que eso es lo que más me cautiva a mí del jazz realmente. Yo creo que la jazz tiene una magia que no tiene toda la música que hay en el mundo, el jazz es algo tan especial. Eso fue lo que a mí me enamoró del jazz, de que, por ejemplo, en la música clásica, que a mí me encanta también, pero el intérprete toca lo que ya el compositor escribió. En otro género de música popular, los músicos tocamos también lo que la reglista nos asigna. En el jazz se arregla, se escribe, se orquesta cosas específicas, pero también se le da libertad en algún momento al músico que improvise. Y el que está acompañando tiene la libertad también de responderle al solista. Entonces es un intercambio, es un diálogo que se va dando. Y si tú vas a un concierto de retro jazz, tú te vas a dar cuenta que los solos nunca son iguales. O sea, el solo que hace hoy el saxofonista de Eliezer no es el mismo que va a hacer mañana. Por lo menos no debería ser. Si lo hace, yo me pongo sospechoso porque entonces no está improvisando. Pues bien, háblame de esta nueva producción de retro jazz que me dicen espectacular. Yo no soy tan culta, no me he sentado a escucharla toda. A veces entro a YouTube, vi los conciertos que tuviste en septiembre y todo espectacular. Mira, esta es la cuarta. La cuarta. Sí, ya el grupo tiene 11 años. Entonces yo creo que se nota la madurez del grupo, por lo menos es mi percepción y mi deseo. Seguimos yaceando canciones dominicanas famosas, importantes en la historia de la música dominicana. Qué sé yo, estaba por ejemplo Juan Gomero, que es uno de los pambiches más clásicos de la música dominicana. Un bolero famosísimo que escribió un dominicano que emigró jovencito a México y la gente piensa que la canción es mexicana, pero no, él es dominicano. Él es dominicano. Que es la canción y y la gente se confunde porque Luis Miguel la hizo muy famosa en los años, al principio de los 2000, pero una canción es un bolero de los años 60. Además de eso está una canción que no es dominicana de nacimiento, pero yo digo que es dominicana por adopción, que es Volvió Juanita. Que es una canción que es de la colombiana Esther Forero, pero cuando la agarra una cantante como Millie Quesada y dice esto es dominicano con su sabor y dice esto de Navidad también con ese liderazgo que tiene y ese carisma que tiene Millie, pues la canción se hizo más dominicana que ninguna. Entonces la decidimos incluir y en el disco canta como invitada Millie Quesada. Qué hermoso. Yo creo que es un paso también, es la primera vez que tenemos una voz invitada en un disco de nosotros. Esta vez, además de ella, estuvo como invitada, yo digo entre comillas porque ella es, ahora es la vocalista de Retroya actualmente, está Laura Rivera también. Además de eso, tenemos la novedad de que hay tres canciones inéditas en el disco, o sea, canciones compuestas por nosotros mismos. ¿Cuáles son esas? Hay una canción del precaucionista Edgar Molina que se llama Anacaona, que salió hace dos años, justo antes de la pandemia, pero es parte de este disco porque fue el primer sencillo. Es una canción muy interesante porque se la dedicó a la gran cacique Anacaona y la hicimos con ritmo dominicano pero versión jazz, versión retro jazz. O sea, es un merengue bien ayaseado. Hay una canción también de la vocalista que fue nuestra vocalista hasta hace un mes, Nairobi Duarte, una canción de ella muy preciosa, que es una canción romántica. Y que yo hice una canción de esa canción en el estilo soul, o sea, jazz soul. Y hay una canción instrumental de un servidor que creo que llena la expectativa en el sentido de que es la primera vez, yo creo, que nosotros grabamos como piensa instrumental una balada. Entonces, es una canción romántica, instrumental, sin voz, pero yo creo que estoy muy contento de cómo quedó. También, yo escuchándote y emocionándome, ¿cómo tú ves esos estudiantes que llegan a ti, no solamente por tu fama, sino por tu calidad? Sí tenemos muchos estudiantes de jazz en República Dominicana porque siempre hay como que esta juventud está en otro ritmo y en las calles. Uno se sorprendería. Tú sabes que yo estoy dando clases en la UNFU, que creó una escuela de música contemporánea. Y es la primera licenciatura que se da en música, como a ejecutantes de la música. Porque hay otras licenciaturas en otras universidades, pero son más a educadores. Eso es lo que yo tengo entendido. Y en la UNFU han salido ya varias promociones. Y la gran satisfacción mía es que entran muchos muchachos talentosos y salen bastante, muy bien preparados. Y por eso te decía hace unos minutos que no es casualidad que en Retro Jazz hemos tenido ya varios egresados. De hecho, uno de ellos es miembro permanente, que es el saxofonista Eliezer Paniagua. En el concierto de lanzamiento tocó un estudiante de allá, guitarrista, y que no está en el grupo porque se fue a Alemania en un intercambio de la universidad. Y ahora mismo tenemos como invitado otro guitarrista que se graduó de la UNFU también. Entonces, ¿cuántos son los que componen Retro Jazz? Somos siete. Siete. Tenemos miembros fundadores que están conmigo. Ya somos hermanitos porque tenemos 11 años, 12 años en el grupo. Como son Álvaro Dince en el piano y la voz. O sea, él canta uno de los temas que más, como se dice, que más se ha oído en Spotify, lo canta él. Es la versión que nosotros hicimos de Amor Narcótico, de esa canción del grupo de Chichí Peralta, y la canta Álvaro. Entre los fundadores también tenemos a Edgar Molina, el percusionista. Y después de eso tenemos el baterista Guy Frometa. Histórico. Sí, sí. Y en la voz tenemos de nuevo a Laura Rivera. Laura fue la fundadora del grupo. Excelente. Se fue a Estados Unidos, entró Nairobi Duarte, que es también una excelente vocalista. Pero Nairobi se quedó, yo le pedí que se quedara hasta que saliera el disco nuevo, porque ya lo tenía grabado cuando me decidió hacer carrera como solista, y yo, lo cual le aplaudo. Entonces, por suerte, ella misma me sugirió, pero habla con Laura, a ver si Laura quiere volver al grupo. Y felizmente Laura aceptó gustosa volver al grupo. Excelente. ¿Cuándo los volvemos a ver en escena? Bueno, el día 30 de noviembre, que es dentro de un mes justamente, vamos a estar en el Festival de Jazz de La Loma. Jazz en La Loma se llama ahí. Sí, yo nunca he ido, solamente oigo. Sí, creo que este, se ha hecho ya por muchos años. Sí. Es uno de los festivales más importantes. Para este festival, no tengo la cartelera memorizada, pero siempre traen un par de artistas internacionales muy importantes en el jazz. Y vamos a estar nosotros también. Dayana, llévame. Mi productora es la que más conciertos va. Se va sola, no me lleva, pero yo espero que este año sí pueda yo lograrlo. Benvian San, en fiestas y personalidades, que gracias. Gracias a ti de nuevo. Gracias por estar aquí. De verdad que sí, que muchos músicos se motivan a seguir tu estilo, a seguir esa promoción del arte y la cultura, de la música y de la República Dominicana. Bueno, casi sí. Un placer. Nosotros seguimos con mucho más. Gracias.